Se asaca Deportivo Maldonado, el ejecutante de este tiro libre, es el saguero central Ángel Cayetano. El reloj está marcando 40 minutos del primer tiempo, están 0 a 0. El remate de Ángel Cayetano va tomando distancia y a buscar el centro más bien potente del argentino Spinelli. Va en dirección del argentino Spinelli, lo marca en todos los hombres, ganó Spinelli a esa altura. Sirvió para Rubero, ataca Maldonado, centro cerrado de Rubero. ¡Gol en contra! ¡Gol de Maldonado! ¡Gol en contra! ¡Ah! Allí le rebotó la pelota al saguero central Guillermo de los Santos tras el centro show del marcador Diego Rubero. Venía la pelota, estaba vencido Ufur. Había volado sin conexión con la pelota, le rebotó a de los Santos y se filtra en propia meta. A los 41 minutos, gol en contra de los Santos, abre el score Maldonado. Deportivo Maldonado 1, defensor esporting 0 de los Autor. No estaba aprovechando las oportunidades, demoró 41 minutos para transformar en la red la supremacía en el campo de juego. Una desgracia de Guillermo de los Santos, una mala salida de Ufur, el centro de Diego Romero, que prácticamente no tenía ninguna pretensión. La mandó el zaguero Violeta a su propio arco. Está ganando el Deport y está bien. Bien colocado Reitero Balboa, bien colocado Navarro. Va a venir el corner para el defensor esporting. La piden, el primer palo Agassi, vino el centro, pasó, tiró Navarro. Rebota la pelota y penal, 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 penal. Dio la mano del jugador Cayetano ante el tiro del chino Navarro. Penal, no dudó el señor Tejera. Penal para el conjunto de defensores porting, Richi. El mérito, el mérito de Navarro de ir a buscar ese tiro de esquina que había quedado corto, que había quedado casi sin ningún tipo de incidencia desde el punto de vista ofensivo. Estuvo dividiendo la pelota con Cayetano. Desde acá da la sensación que la pelota claramente rebota, rebota en la mano del zaguero de Deportivo Maldonado. Bien sancionado el penal por parte de Tejera. Habrá que ver si el VAR lo convalida. Exactamente, una situación en donde el VAR está analizando esta jugada a primera vista el señor Tejera, vio mano. A mí también me pareció a primera vista mano del player Cayetano. Si no existió, el VAR participará y dirá, hay error. Pero si existió el penal, allí va a tomar el tiro penal del chino Navarro. Todo el protocolo se marca como para que se ejecute este tiro penal. Navarro contra el arco que mira la calle Herrera y reexigue. Ustedes quieren saber el tiempo, Van Diemin, del segundo tiempo del partido. Gran chance para el equipo violeta de buscar el tanto el empate. Navarro le va a pegar este tiro penal. Para pegar mejor, pegar con fanatite en cualquier superficie. El capitán agarró la guinda, se la puso bajo el brazo y está a la espera de que se confirme que hay penal. El VAR todavía no le ha dicho al señor Tejera que sí. Igualmente Navarro cumpliendo con el protocolo, ubica la pelota en el punto penal y sí, habrá penal. Hay penal pitado en definitiva a favor de Defensor Sporting. Navarro es el que va a tomar la ejecución. Allí se pone a frontar la pelota con una carrera que todavía no la ha marcado. El atacante, el conjunto Defensor Sporting para buscar el shot. Allí se procura el tanto el empate por el conjunto violeta. Gana Maldonado hasta el momento por 1 a 0. Estamos llegando a los 11. Viene el anuncio del VAR para con el señor árbitro Gustavo Tejera. Todavía no se ha marcado oficialmente que el penal sí se debe rematar. Voy contigo, López Tuana, una para vos. Gánate un millón de pesos con tus avis, canjea 50 avis por una chance. ¿Qué estás esperando? Hay más de 500 locales, habitable en todo el país. Bueno, así el señor Gustavo Tejera. Mira Reces, mira Navarro. Va a venir el penal. Hay penal, confirmado. Confirmado. Penal para Defensor. El remate a cargo del Chino Navarro. Toma una distancia casi hasta el límite del área grande. Remata a la derecha. ¡Navarro! Defensor Navarro. Navarro acaba de anotar el tiro penal. El empate para Defensor Sporting, el goleador y capitán de este conjunto violeta. Referente total. Anota el tanto el empate Defensor Sporting. Iguala frente a Maldonado. 1 a 1. Acaba de anotar el Chino Navarro. 13 minutos del segundo tiempo. Gol de penal para Defensor. 1 a 1 mejor. Gran remate del Chino Navarro. Poca carrera. La metió contra el palo. Reyes fue para el otro lado. Gran ejecución del goleador histórico de Defensor. Empató en el momento justo el equipo violeta.